En la calle cada vez suena más el nombre de Ángel Ibáñez como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Burgos en sustitución de un Javier Lacalle al que muchos consideran agotado políticamente. Una cuestión que ha ganado peso en las últimas semanas después de que el PP haya colocado de nuevo la calle en otro cargo interno, en esta ocasión como voz de los alcaldes en un nuevo órgano creado por Pablo Casado en una maniobra que podría responder al deseo de muchos, alejar al actual alcalde de la ciudad. Un deseo que responde a la incapacidad del regidor municipal de mantener unido a su equipo de gobierno y a la cantidad de despropósitos que ha acumulado con decisiones particulares y que algunos han calificado de interesadas en algunos momentos. Votantes habituales del PP han reconocido públicamente que de seguir Javier Lacalle como candidato en esta ocasión su voto no será para la papeleta popular, algo que intranquiliza al partido desde hace meses. Habitual se ha convertido la pregunta a Ángel Ibañez sobre si ya ha decidido si será o no el candidato del PP y su respuesta siempre ha sido la misma hasta ahora. Me remito a lo mismo que he dicho en anteriores ocasiones, que es nada. Cada cosa tiene su tiempo y un tipo para cada cosa. No el hecho que no lo niegue ya nos da una pista. Es que nunca he negado ni nunca he afirmado, o sea que no hay pista posible. Vamos, que no es un tema que aparte, es el todo. Estoy principalmente centrado hoy en el tren directo, Madrid-Aranda-Burgos. Ibañez no despeja la duda pero tampoco niega a la mayor, por lo que no sería de extrañar que en una semana se confirme y por voluntad del partido que es el nuevo candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Burgos.